Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. En esta ocasión les voy a hablar de las formalidades esenciales del procedimiento. Les recuerdo que ya pronto estará disponible mi nuevo libro, que es el constitucionalismo. Tan pronto tengan la información necesaria para que lo adquieran, la voy a colocar en la descripción de este vídeo. Ahora sí, continuando con el tema de esta ocasión, ¿qué son las formalidades esenciales del procedimiento? Este concepto es empleado por nuestra constitución en su artículo 14 constitucional, que nos dice, nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Es aquí donde encontramos esta expresión de formalidades esenciales del procedimiento. ¿Pero a qué se refieren? Pues bueno, un primer acercamiento a este concepto lo vamos a hacer a partir del concepto o de la palabra esencia que nos dice el diccionario de la lengua española, que es aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas, lo más importante y característico de una cosa. Si estamos hablando de estas nociones de lo invariable, lo permanente, lo más característico, pues si pueden darse cuenta, está muy relacionado con lo que en doctrina se conoce como los presupuestos procesales. Recordemos que esos presupuestos procesales son los elementos a partir de los cuales puede existir un juicio o también lo podemos plantear de una forma negativa. Sin que existan los presupuestos procesales no es posible hablar de la existencia de un juicio, es decir, de un procedimiento jurisdiccional. Al respecto existen presupuestos procesales que son universales, que aplican a todo juicio. Entre ellos podemos mencionar la existencia de una demanda, la competencia de un órgano jurisdiccional y la capacidad procesal de las partes. También en forma adicional y ya yendo más allá de los presupuestos procesales, también existen otros requerimientos que se hacen necesarios para que exista un correcto ejercicio de la función jurisdiccional. Pensemos como el caso de la conexidad. Cuando estamos hablando de la conexidad estamos hablando de que existen diversos juicios que tienen un elemento en común. En esos casos, con la finalidad de evitar que se dicten sentencias que puedan resultar contradictorias, pues ahí lo que se hace es que se acumulan los procedimientos de tal suerte que se resuelvan esas distintas acciones en un solo procedimiento, en un solo juicio y así evitar que existan contradicciones. También piensen ustedes en la ausencia de la litispendencia. La litispendencia se refiere a que existen diversos procedimientos y que algunos de ellos están pendientes de ser resueltos y que los puntos que precisamente sobre los cuales versa alguno de esos juicios tienen incidencia en otro procedimiento jurisdiccional. Por eso se requiere también que existe esa ausencia de la litispendencia para que exista este ejercicio adecuado de la función jurisdiccional. Y también recuerden, tenemos la calidad de cosa juzgada. Ustedes recordarán también en sus clases de derecho procesal que también existe esta excepción de cosa juzgada. ¿A qué se refiere? A que el planteamiento que se está haciendo en un nuevo juicio ya fue resuelto en uno previo, con una sentencia definitiva. Entonces a esto nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de las formalidades esenciales del procedimiento. También otra noción que nos ayuda para ir construyendo este concepto la vamos a encontrar en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que nos dice todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Esto se va a ver manifestado, por ejemplo, en el principio contradictorio que va a regir en los juicios. También tiene que existir una igualdad. Recordemos que la función jurisdiccional se caracteriza porque existe un tercero imparcial que va a decir el derecho, va a determinar el derecho con calidad vinculante para las partes materiales. Entonces esto pues ya también nos va hablando de una nota esencial a la jurisdicción. Otro artículo que también nos sirve para ir dando contenido a este concepto de formalidades esenciales del procedimiento lo vamos a encontrar en el artículo 8, pero este de la Convención Americana de Derechos Humanos, que nos dice toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro del plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Vean aquí, ya se está dotando de más contenido a este tema de las formalidades esenciales del procedimiento. Tenemos por una parte esa facultad de hacer planteamientos al órgano jurisdiccional, pero esos planteamientos no son para que los ignore el juez. Por ejemplo, les pongo un caso. En México existe una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que dice que los alegatos no forman parte de la litis constitucional en un juicio de amparo y que por lo tanto no está obligado a oírlos. Pues bueno, ahí se están violentando estas formalidades esenciales del procedimiento. Porque si estamos reconociendo el derecho que una persona tiene para ser oída, pues esa facultad también no es un fin en sí mismo, sino que ese planteamiento también debe ser considerado por parte del órgano jurisdiccional. También vemos aquí algunos otros elementos. Se hace referencia al tema de las debidas garantías. Al respecto ya hemos hecho un concepto, un video con un concepto similar que es el del debido proceso. También se habla de un plazo razonable. Más adelante vamos a ver cómo nuestra constitución en el artículo 17 se habla de que la justicia tiene que ser pronta. Entonces los plazos tienen que ir en función a esa prontitud. Que sea un juez o tribunal competente. Aquí ¿qué nos está diciendo? Pues tiene que ser un ente estatal, un órgano jurisdiccional de carácter estatal. De tal suerte que, por ejemplo, los árbitros, pues ya no son compatibles con estos derechos humanos que estamos viendo aquí en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y recuerden, son irrenunciables. También tenemos el tema de que tiene que ser independiente y que tiene que ser imparcial. Y esto debe respetarse, debe observarse tanto en los órganos jurisdiccionales internos, es decir, los propios de un Estado como también los organismos internacionales. Y aquí al respecto quiero recomendarles mucho el trabajo que está haciendo el Global Center for Human Rights. Es una ONG que se dedica a analizar el tema de los derechos humanos y en específico cómo el financiamiento condicionado que está recibiendo, por ejemplo, el sistema interamericano de derechos humanos está violando este principio de independencia y de imparcialidad. Prácticamente el sistema interamericano está vendiendo jurisprudencias y estándares internacionales en materia de derechos humanos. Entonces es un tema bastante grave porque después esos lineamientos que quedan en jurisprudencias, ya sea de casos contenciosos, en opiniones consultivas o simplemente en observaciones que hagan los comités y la corte, pues van a ir permeando, van a ir modificando los derechos internos de los Estados parte de este sistema de derechos humanos. Entonces ahí pues prácticamente hay un tema pues bastante grave que va a ir afectando la vigencia, la obligatoriedad, la regularidad misma de esos criterios que va emitiendo tanto la corte como la comisión. Y aquí por ejemplo lo que ya les adelantaba, en el caso de México tenemos el artículo 17 constitucional que nos dice que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales. Nuevamente vean aquí quedan excluidos el tema de los árbitros que estarán expedidos, expeditos para impartirle en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Vemos aquí nuevamente el elemento de prontitud, también tenemos un elemento de exhaustividad. Esto por ejemplo no se cumple en gran medida en los juicios de amparo porque también el Poder Judicial ha sacado criterios jurisprudenciales en el sentido de que tan pronto se detecta que un concepto de violación es fundado, ya se omite el estudio del resto, siendo que esa es una práctica muy mala porque en ocasiones sí puede tener sentido que se omitan los estudios de los otros conceptos de violación, pero en ocasiones no es así. En ocasiones únicamente el postergar o el dejar para después el estudio del resto de los conceptos de violación pues va a ser en detrimento de la prontitud porque muchas veces esas violaciones que ya estaban denunciadas desde el primer juicio de amparo, posteriormente la autoridad responsable las vuelve a cometer. Entonces ¿qué sería lo ideal? Pues que también el Poder Judicial de la Federación hiciera este análisis completo tal y como lo marca el artículo 17 constitucional y que analizara todos los conceptos de violación, ahí determinara cuáles de ellos van a quedar sin efectos por virtud de algún concepto de violación, pero también que determine cuáles otros de los conceptos de violación sí pueden tener otra incidencia en los derechos humanos, de tal suerte que incluso pues eso va a desahogar también al Poder Judicial porque van a ser menos amparos posteriores, aunque tal parece que el Poder Judicial está apostando a que después haya negligencias en la defensa y que no se promuevan los futuros juicios de amparo. Pero bueno, ahí los dejo nada más en este tema. Al respecto, ¿qué ha dicho la Suprema Corte de Justicia en relación al concepto de formalidades esenciales del procedimiento? Pues aquí vamos a encontrar una jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia que nos dice que estas formalidades son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que de manera genérica se traducen en los siguientes requisitos. Uno, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias y lo que coloquialmente conocemos como el emplazamiento, el emplazamiento a juicio. Dos, la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. Tres, la oportunidad de alegar. Aquí ya vemos que, por ejemplo, en materia de amparo, pues eso y nada es lo mismo porque también la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial de la Federación ha sacado jurisprudencia en el sentido de que los alegatos no forman parte de la litis constitucional y que por lo tanto pues no hay obligación de leerlos o de considerarnos en la sentencia. Cuatro, el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Recuerden, ya lo hemos dicho, la sentencia es la resolución que imparte justicia toda vez que es la que fija el derecho sustantivo aplicable a las partes que están contendiendo. Un concepto que también vale la pena desarrollar un poquito es el tema del acto privativo. ¿Qué vamos a entender por un acto privativo? Porque ustedes recordarán el artículo 14 constitucional hace referencia a que previo a que exista un acto privativo debe seguirse un procedimiento en el cual se cumplan las formalidades esenciales. Y aquí tenemos otra jurisprudencia que nos dice que los actos privativos son aquellos que producen como efecto la disminución menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado en contraposición a los actos de molestia que estos los vamos a encontrar regulados en el artículo 16 de la constitución que son los que restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. Pues bueno, hasta aquí este vídeo. Muchísimas gracias y nos vemos en una futura ocasión.